Coronilla de Nadia Divina Misericordia Permítendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón te alabo Domingo día del Señor Día de la familia y por eso ofrecemos esta coronilla por tu familia Por los seres que amas, por tu hogar Si tienes hijos que estén lejos, familiares que están lejos Que tal vez hace días no ves y eso genera nostalgia al corazón Ofrecemos esta coronilla por ellos Pero también por los que tienes cerca Es una manera de decirles te amo, orando por la familia es la mejor manera de decir Mi familia realmente me importa La mejor manera de decir te amo, te quiero es elevando una oración y una súplica Por esa persona que amamos Por las familias del mundo entero Por tu familia Por los tuyos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncia Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Eterno Padre Te ofrecemos el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Que la misericordia de Dios en esta tarde llegue a tu familia por quien oramos en este domingo traemos a nuestro corazón y a nuestra oración como decía hace un rato a los que están lejos pero donde hay amor las distancias las distancias no existen porque el amor siempre es más fuerte porque donde hay amor siempre será más fuerte los vínculos será más fuerte el afecto porque donde hay amor siempre hay esperanza de encontrarnos de nuevo Señor bendice a las familias de los que se conectan en este día bendice sus familiares bendice sus sueños bendice sus anhelos que tu familia sea bendecida en esta tarde con el amor del cielo a los pies de Jesús coloco tu hogar a los que tanto amas para que estén cerca del Señor para que puedan disfrutar del gozo y la alegría de la compañía de aquel que nos ama con un amor que es eterno para que tu familia que ha celebrado la Eucaristía o que la celebrará en este día puedan contemplarlo a él y descubrir que el cielo está en medio de nosotros hoy quiero entregarte el corazón hoy tengo yo más de una razón de amarte hoy que ya de nuevo sale el sol y aunque hubo tormenta hay más razón de amarte hoy quiero entregarte el corazón porque sé que no hay fe sin razón de amarte de amarte y hoy te entrego todo lo que sé y hoy sé que no hay razón sin fe de amarte hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad todos mis sueños todo el tiempo de amarte hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad todos mis sueños todo el tiempo de amarte hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad todos mis sueños todo el tiempo de amarte hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad todos mis sueños todo el tiempo de amar de amar Señor yo no soy nada tú lo eres todo me abandono en ti Señor yo no soy nada tú lo eres todo me abandono en ti Señor yo no soy nada tú lo eres todo me abandono en ti que tu familia sea bendecida en esta tarde de manera especial que tu hogar reciba el consuelo del cielo la fortaleza de Dios que tu familia sea bendecida hoy les recuerdo que seguimos durante esta semana siempre a las 3 de la tarde la coronilla nos unimos en oración ya casi es semana santa en una semana tendremos domingo de ramos así que prepárese para unirse a nuestras transmisiones transmitiremos también todas las ceremonias desde el Vaticano con el Santo Padre pero también desde nuestra catedral con el Señor Arzobispo y también tendremos momentos juntos lunes, martes y miércoles lunes desde las 3 de la tarde en la noche también martes en la noche miércoles en la noche tendremos nuestro retiro espiritual un momento de oración y de compartir la palabra de Dios así que desde ya prográmese para que juntos podamos vivir la semana santa especialmente aquellos que no pueden salir de sus casas los demás seguramente irán a las parroquias pero los enfermos los que cuidan a los enfermos nuestros adultos mayores no tienen excusa para no celebrar el misterio más grande el misterio pascual el centro de nuestra fe la pasión, muerte y resurrección del Señor que el Señor pues les sorprenda con su gracia y con su amor y esta semana que inicia esté llena de la gracia del cielo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Limpia cubre todo mi ser Renuévame Señor quiero serte fiel Llega hasta lo más profundo que hay en mi interior Hoy te abro la puerta para habitar en mi corazón y llena mi vida con tu espíritu de amor y agita tu presencia en mi Señor para llegar al cielo y sentir tu calor lléname de tu misericordia porque tú yo soy quiero ver quiero ser tu luz Enseñame a cargar mi cruz descubrir mi fragilidad saber perdonar como siempre lo haces tú muéstrame como sé también misionero misionero de amor y fe y calmar este temporal y sembrar bondad donde falte la unidad ser tu mensajero con mi cantar Gracias por ver el video.